Tierras es un proyecto integrador que nos va a llevar a viajar por 24 territorios de Argentina, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Van a ser los 140 días invertidos en este proyecto, integrando cocineros, productores de toda la Argentina, cualquiera se puede unir. Tierras va a ser público, toda la información que juntemos, que acumulemos y que recopilemos va a estar en una página web para que todos tengan acceso. Estoy feliz de poder dedicar 240 días a la gastronomía argentina y a unir y conectar cocineros. La idea es viajar por provincias y ir a cada lugar. La idea es dedicarle 10 días a cada provincia. Vamos a viajar con mi equipo y con más gente, apoyados también por el programa Cocinar y por Catena Zapata. íbamos a dedicarle 10 días a cada provincia y después un día cocinando en Tegui, todos juntos los de la provincia con todos los productos.